Soy el doctor Sebastián Reyes, médico general de zona, acá en el hospital Limache, jefe de servicio de urgencia, hace aproximadamente ya 3 años. Los pacientes deben conocer que los tiempos de espera actuales no es que la urgencia se demore en atender o que no quiera atenderlos. El tema está en querer dar una priorización a aquellos pacientes que requieran una atención más rápida y oportuna, sin dejar de atender a todos los pacientes, porque actualmente se atiende a todos los pacientes sin discriminación y a nadie se les deja sin atención. La idea de esto es más que nada realizar atenciones dirigidas según gravedad de los pacientes, que es lo mismo que se está haciendo actualmente en todos los hospitales de la red. Y eso nos ha ayudado a tener un criterio de atención bastante más definido, estable y organizado para todos y, de cierta manera, parejo para todo el sistema de atención. En general, dependiendo obviamente de la zona geográfica en donde se encuentre, la idea es que si no es una patología, por ejemplo, muy aguda, o sea, patología que lleva más de semanas o a veces meses que también viene en la urgencia, muchas veces son patologías que hay que estudiarlas a poco, cuando son reiteradas, por lo tanto, ese tipo de exámenes, ese tipo de evaluaciones hay que hacerlo en un consultorio. Hay que tener una ficha clínica, hacer un seguimiento, tomar exámenes respectivos y una serie de cosas que en la urgencia no se van a poder realizar. En la urgencia se va a solo realizar la atención de urgencia, el cuadro específico, pero no el seguimiento ni la evolución del paciente. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que esos pacientes que son categorizados como C5, son pacientes que pueden ser tratados y manejados de mucho mejor manera en un sistema donde le pueden hacer lo siguiente, por ejemplo, un consultorio adosado.